Oh, 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 oh Oh, 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 oh Debe ser el perfume que usas O el agua con la que te bañas Pero cada cosa que haces A mí me parece una hazaña Me besaste esa noche Cual si fuera el único día de tu boca Cada vez que me acuerdo Yo siento en mi pecho el paso de una roca Son tus ojos marrones Tú eres a veces verdosa Es tu cara de niño Y esa risa nerviosa I'm addicted to you Porque es un vicio también Baby, I'm addicted to you Quiero que te dejes querer I'm addicted to you Porque es un vicio también Baby, I'm addicted to you Quiero que te dejes querer Por el puro placer de flotar Ahora sí me llevo a la corriente Ya no puedo dormir ni comer Como lo hace la gente decente Tú recuerdas que he dado así Como un broche prendido a mi almohada Y tú en cambio es que tienes memoria Después no te acuerdas de nada Son tus manos de hombre Y el dolor de tu espalda Lo que no tiene en donde Lo de tu mirada I'm addicted to you Porque es un vicio también Baby, I'm addicted to you Quiero que te dejes querer I'm addicted to you Porque es un vicio también Baby, I'm addicted to you Quiero que te dejes querer Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!